Deportivo FAS en el Estadio de las Delicias frente al cuadro del Real Estelí, el Tren del Norte como es conocido a nivel de la región. Antes de eso quiero reconocer lo que ha tenido el cuadro del Real Estelí dentro de esta Copa Centroamericana, en donde venció a H. Lajú, el campeón del fútbol guatemalteco. Sabemos lo que hizo frente a Olimpia también, campeón hondureño, y sabemos que anuló también por completo, si queremos ver de esa forma, el cuadro del Club Deportivo FAS. Sin duda, mucha de la afición del cuadro nicaragüense está reflejando que este es el mejor torneo que ha tenido el cuadro del Real Estelí, en lo que va y ha clasificado a la siguiente instancia de cuartos en la Copa Centroamericana. ¿Cómo salieron esos dos equipos? El técnico Raúl Arias envió a Kevin Caravante, Cifsen Castro, Roberto Domínguez, Rudy Clavel, Andrés Flores Jaco, que ingresó tras una lesión a última hora también de su compañero Jairo Martínez, José Portillo, Rodrigo Rivera, Wilma Torres, Dustin Coreas y Kevin Reyes. El Real Estelí, Douglas Forbis, José Quijano, Eber Martínez, Martín Fletes, Óscar Acevedo, Marlon López, Juan Barrera, Fabián Monserrat, Bayron Bonilla, Henry García, Arley Bonilla. Y el doblete fue anotado por Juan Barrera. Hablábamos fuera del aire con Manuel, que sin duda ha sido el jugador insignia para Nicaragua. No solo de su selección, sino también del cuadro de Real Estelí, donde ya tienen muchísimos años y por ende mucha experiencia también al frente del equipo del Real Estelí. Es el máximo goleador histórico de la selección de Nicaragua. Así es. Nada más y nada menos el que marcó doblete en el estadio Las Delicias. Muchos hablan de las condiciones. Creo que podemos partir también la actividad de este encuentro. en cuanto a análisis táctico, lo que hizo el Club Deportivo FAS, el reflejo. Y también vamos a mezclar la realidad del fútbol salvareño, don Isandro, que es lo que luego de este partido todos estábamos hablando. Sí, pero es que miran, lo que pasa es que uno habla, habla y lastimosamente las cosas no se dan cuenta, ¿verdad? Yo, la semana pasada, ¿ustedes se acuerdan que yo toqué el tema, por ejemplo, de la poca calidad de nuestros técnicos en el país? Que hicimos la broma, porque quedaron calladitos los técnicos que tenemos en la mesa. No, porque tiene razón. Entonces, parte de una ignorancia, de una incapacidad analítica de parte de directivos técnicos, de ver lo mal que estamos y la falta de autocrítica para cambiar. Yo creo que al final todos terminan como aceptando, pues, sin revelarse ante esa situación en la que estamos. Yo te digo, yo en mi experiencia como directivo, yo era, yo siempre ustedes me han hablado como yo era de exigente para todo, y yo, no me crean a mí. Pregúntenle a la gente de la Alianza, ¿cómo era yo? Yo nunca me conformaba con mediocridades, claro. Siempre tenés un techo, un límite correcto para lo que uno puede hacer. Bueno, yo me di un paso al costado, digo en esa forma, porque cuando yo me di cuenta que no podía ya solucionar o mejorar lo que se tenía, busqué una persona que tuviera la capacidad para hacerlo, y eso me tiene fuera del fútbol. Pero lo hice precisamente consciente de que yo ya no podía y se necesitaba algo más. Pensando en crecer. En crecer. Si eso ya no se dio, ya no es mi responsabilidad. Te explico, pero es que ese análisis es el que deberían de hacer todos. Porque en esa forma, entonces, nadie estuviera conforme, y todos trataran de veras de mejorar. Si tú oís, por ejemplo, bueno, esto ya se hizo bien repetitivo con la chuchera, ¿verdad? Que él, al principio, pues, las expectativas de Jocoro lo llevan a él por la experiencia. Me imagino que él tenía en este tipo de escenarios, hicieron sus contrataciones, van a jugar su primer partido y pierden 4 a 1. Entonces, la explicación fue de que eso les iba a dar mucha experiencia para el torneo local. Que ellos ahí iban a ganar experiencia. Con ese mensaje, repetiste el segundo partido y te fue igual. 4 a 0 fue, ¿verdad? El segundo juego. Sí, 4 a 0. Y ahora vas contra un equipo panameño y te metes 4 a 1. Con 12 goles en 3 juegos. Entonces, digo yo, cuando él habla de que va a agarrar experiencia, ¿a qué te referís? O sea, es su justificación. Porque no es otra forma de 3 derrotas con 12 goles en contra y solo 2 a favor. Pero todos se quedan callados. Todos lo aceptan como que, va, está bien. Como es Jocoro, entonces no hay problema. No, si es que el que le metió 4 a 1 en Panamá, también no es un gran equipo. Es cierto. Tampoco es que sea un equipo con una ganja. Entonces, el punto es que todos buscan sus justificaciones. Ayer el técnico de FAS, antes de elogiar a Esteli, todo eso, su discurso. Que él no quiere buscar excusas. Como que, por ejemplo, al otro equipo les marcaron penalti y a ellos no. Como que a ellos se les lesionó un jugador. Entonces, que no, que él no busque excusas. Y que sí, al final el otro equipo fue mejor. Pero arrancan ya dando tu justificación a quien quieren engañar. Es que si de veras, estás consciente, olvídate eso. ¿Qué tiene que ver? El penal que le marcaron fue penal. Y encima pudo haberse la manifestación después. Porque lo va y lo agarra del pelo al jugador cuando está tirado en el suelo. O sea, sucio el comportamiento del jugador del FAS. Entonces, ¿por qué diablos no reconocer un solo de entradas? Y fijarte, decir, bueno, vamos a copiar lo bien que están haciendo. Porque ayer en el juego, voy a dejar que los expertos hablen de eso. Yo me refiero a los que conocen. Pero ayer el comportamiento de los jugadores del FAS. Uy, chica, es que ver lo sucio que son los bajeros. Es que es un fútbol callejero. Y ya no estoy hablando de decir, como futbolista, si tenés condiciones o no. Tu comportamiento, tu actitud. Andas más viendo cómo le haces daño al rival que tratar de hacer las cosas bien tú. Y eso pasa hasta en la selección. Pero yo digo, ¿y quién corrige eso? ¿Quién llama la atención a los jugadores? ¿Quién corrige a un Kevin Reyes de que tiene que jugar y no andar viendo cómo tira patadas y cómo empuja a los jugadores y todo eso? A un Rudy Clavel, que es otro. Nadie los corrige. Entonces, entran en los partidos con esa mentalidad de barriada. De ir, en lugar de pensar en que van a ir a jugar. Lo más grave del asunto, sí, Lisandro. Yo coincido con usted con que lo más grave del asunto sería normalizar la situación. Normalizar el hecho de pensar, ok. Y pareciera ser que el entorno comienza a percibirlo así. Ok, nos ganó Nicaragua. Ok, nos ganó Real Esteli. Tiene, es un equipo que tiene una infraestructura muy robusta, muy bien hecha, robusta en comparación a los equipos de nuestra, de nuestro país, por ejemplo. Hablábamos hace un par de programas en que si hoy por hoy, por ejemplo, Emiliano o yo fuéramos futbolistas, tal cual, y Real Esteli viene y hace una oferta. Pues, sería tentador en algún momento ir a jugar a la primera división de Nicaragua, repito, con todo el respeto que Nicaragua merece. Pero es algo que jamás en la historia habríamos pensado que iba a suceder, verte tentado en ir a jugar a una liga de primera división en Nicaragua. Y hoy por hoy, Real Esteli sería un muy buen destino para un jugador salvadoreño. Digo esto porque, ¿qué vamos a hacer? O sea, pero es que mira, Manuel, y tú tenés razón, y es que todo el mundo también confunde los argumentos porque los mezcla. Y cuando tú haces una mezcolanza de cosas, entonces nadie sabe ver realmente cuáles son los verdaderos problemas, o ver todos los problemas y atacar uno por uno. Pero cuando lo mezclas, entonces tú también en tus soluciones no le encontrás una salida. Costa Rica ha mejorado mucho su infraestructura, ¿correcto? Sí. Está bien. Pero, ¿qué tiene que ver la infraestructura con el comportamiento de un equipo como FAS? No tiene nada que ver. Si FAS llega aplicado, no, estoy hablando en su proceso de años, a jugar. Entonces no importa que no tenga una buena cancha, que no tenga, pero el comportamiento del jugador es otro. Correcto. Un técnico que se valore a sí mismo, va a ir aprendiendo partido tras partido, corregir, a ver los errores y aprender cómo mejorar a sus jugadores. No andar buscando excusas cada vez que pierde. Entonces, cuando aquí es que la infraestructura ya te olvidaste del comportamiento del jugador, ya te olvidaste de la autocrítica y autosuperación de los técnicos, ya los directivos, ya todo se pierde. Eso es lo que voy yo. Que no definen los diferentes problemas para ir atacando uno por uno. Y yo te garantizo que si tú tuvieras técnico realmente consciente, que se traten de autosuperar jugadores con la educación de ir a jugar, no andar de marrulleros. Las canchas fueran el menos de nuestros problemas. Que es un grave problema también, ¿no? Sí, pero fueran... Es que este monstruo que se llama salir del hoyo en el que estamos, este monstruo hay que comérselo por partes. Yo estoy completamente de acuerdo. Hay que ir por partes. Y cada arista del fútbol saboreño tiene que asumir su responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo que como jugador no puedo echarle la culpa a la infraestructura que tiene mi equipo o a la... Que el rival tiene una mejor infraestructura para comportarme como un profesional. No es vinculante, no tiene nada que ver mi conducta. En todo momento debe ser intentar ser lo más profesional. Pero si yo estoy delegando responsabilidades en otro, pues entonces ¿cuándo voy a ser la... ¿Cuándo me voy a comer la parte del monstruo que a mí me corresponde? Esa ha sido mi crítica con Hugo Pérez. Porque es el mismo comportamiento. Siempre anda buscando excusas y siempre sale con algo que nada tiene que ver. Lo último, pues, antes de que me fuera de viaje, era de que él no era policía de los jugadores. Es que nadie le ha dicho que es policía de los jugadores. Pero ahora como que hoy sí, hoy ya no va a perder. Y lleva dos años y entonces ¿por qué viene después de dos años a decir eso? Pero ese es un incidente de tantas cosas. Entonces, ¿quién critica? Ahora todos dicen, ah, entonces no es culpa del técnico de la selección. Es culpa de todos. Porque no hay una persona sincera, honesta. Que haga una autocrítica real de los diferentes problemas y empezar a corregir uno por uno. Y pareciera ser que no le vamos a encontrar salida porque empezamos. Y repito, yo no sé si es mi interpretación o lo que yo percibo yo, pero yo comienzo a percibir un entorno que empieza a normalizar el hecho de que Nicaragua ya nos alcanzó, ya nos ganó y que puede seguir marcando diferencias sobre nosotros. Pero por favor, hay que reaccionar y hay que decir, esto no puede suceder. Y competitivamente, es un deporte y hay competencia. Y yo no puedo dejar que vengan acá a comerme mi comida. Y yo no puedo permitir que un país como Nicaragua, que evidentemente no ha tenido la historia que hemos tenido nosotros, me pase por encima y tome distancia. Hay que hacer algo. De verdad, hay que reaccionar. Y todas las partes tienen que verse involucradas en eso. El primer problema es que esta cuestión de las redes que hace todo viral, ese es, nos manifestamos todo en las redes, pero donde realmente hay que hacer las cosas no las hacemos. A mí me parece muy bajo, pero a mí me parece muy bajo, tal vez porque sea alguien que no usa tanto las redes, que termina el partido y sale gente de la comisión normalizadora a hablar de la realidad del fútbol salvadoreño. Es lo que hay. Y después, el auxiliar de la selección nacional sale a hablar de lo mismo. Cada uno tiene un trabajo muy, pero muy importante. Pero ¿sabes por qué? Dedíquense a hacer tu trabajo, que las redes o que la historia, porque ayer lo que pasó en la cancha lo vimos todos. Yo no necesito tuitear para saber que Estelino superó física, tácticamente y como dice Lisandro, y en comportamiento profesional. No necesito tuitear para que la gente se cuente. Entonces cállense la boca y trabajen. O callémonos la boca y trabajemos. Pero es que ya empiezan a justificarse. Esas son justificaciones. Son justificaciones. Que la gente tiene que darse cuenta. Porque entonces ya ven, que el problema no soy yo con la selección. El problema son todos estos equipos, son todos estos jugadores. No, sí, es cierto, pero tú también tienes tu responsabilidad. Gracias a ese fútbol, vos estuviste un mes y medio VIP en Arabia, viendo un mundial y todo lo demás. De ahí no dicen nada. Entonces, que se callen la boca y que trabajen y listo. Para eso los contrataron, para hacer su trabajo. Después, igual que todos nosotros, serán sujetos a un análisis para ver si las cosas las hicieron bien o las hicieron mal. Asumir la responsabilidad va a ser el papel más importante de ahora en adelante para todos los que formamos parte. Nosotros también asumimos parte de la responsabilidad de lo que está pasando. Y como dice Manuel, es momento de despertar. No quedarnos en el hoyo, sino que saber qué es lo que vamos a ejecutar, hacer, cómo podemos resolver. Sí podemos hablar de infraestructura, etcétera, etcétera, pero... Y de planificación, pero la gente habla, si no cambiamos inferiores. Claro que si no cambiamos inferiores, está bien, pero ponemos un plan de inferiores, ok. Pero así como somos, de rapidistas, de lo que sea, el año que viene, los chicos que hoy estamos preparando para la SU-12, vamos a querer que jueguen en la primera división. Y estamos locos. Todo esto necesita un proceso de trabajo. Pero tenemos que hacer una buena base y base no hay. Pero mira, pero fíjate que tenemos una comisión normalizadora que ellos mismos han reconocido que no saben mucho de fútbol. Palabras de ellos mismos, ¿sí o no? Ayer saque el presidente de la comisión normalizadora como algo, como que ese es nuestro fútbol. Y no hay que ver al pasado, sino que al presente. Pero si es que él ya es parte del problema que tenemos, ¿cómo diablos aceptó ese torneo relámpago hace casi un año? ¿Cómo toma esa decisión de cerrar a puertas cerradas, terminar un campeonato por un incidente que después de 60 años, ¿cómo no podían ellos con buenas medidas de seguridad que eso no pasara y ver que terminar el campeonato como correspondía? Son decisiones que tomás cuando tenés conocimiento, tenés claro cómo hacer las cosas. ¿Sabes qué? Eso es parte del problema. Es parte del problema también. ¿Sabes por qué? Pero se quiere lavar las manos diciendo en el pasado, yo no soy del pasado, yo soy. Pero vos en este presente de hace un año estás cometiendo las mismas... Y el resultado de ayer también tiene que ver directamente con esas decisiones. Comentaba el profe Elmer, no sé si se recuerdan ayer, los torneos. Real Estelí tenía ocho partidos en cerca de cuatro semanas. Ocho partidos, un ritmo de competencia. Y a ver, no es echar la responsabilidad únicamente en el ritmo de competencia. No es justificar el partido de ayer de paz. Ayer el partido de Estelí hizo los goles, su jugador con más experiencia y hablamos del goleador histórico. Pero el mejor jugador de este equipo ayer no jugó. El mejor jugador de Estelí, el que fue figura en los dos partidos anteriores contra Xelajú y contra Olimpia, ayer no vino. Y es algo que el entrenador dijo, no, no dijo nada. Pero estaba dentro de los jugadores que no. Y lo jugó igual. Entonces, es un equipo que tenía ya cuatro semanas de una competencia, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Y tiene que ver con una continuidad de una estructura de competencia en la que el único responsable no es el jugador, sino lo que menciona Lisandro. El hecho de haber aprobado ese tipo de torneos, hoy te tiene con parones de un mes, parones de dos meses. Que tuve partidos de pretemporada a media, aparte con todo lo que le ha pasado a FAS. Entonces, todo eso forma parte del gran problema que ayer la bomba nos explota en la cara. Desde el 2019 no hay torneos regulares en nuestro país y lo queremos ver de esa forma. ¿Y a dónde queda la aspiración también del jugador cuando vea que todo este tipo de situaciones está pasando? Te bajan. Fíjate que... Te bajan, Estelí. Tú no estabas acá, hablamos con Emiliano y el profe de la falta de continuidad. Aquí el campeonato estaba para la primera semana de agosto, lo atrasaron dos semanas por ir viendo cómo se iban a ahorrar... Dos semanas de sueldo. Dos semanas de sueldo de los jugadores. Es que esa es la mentalidad tan pobre también de los directivos. Entonces, por todos lados, tenés jugadores indisciplinados callejeros, tenés directivos, tenés una comisión normalizadora que lejos de buscar que realmente los asesoren, gente que sabe, toman decisiones y después quieren lavarse las manos. Tenés un técnico de la selección que lejos de ser serio y trabajar como debe, se lava también las manos en todos los males que hay acá. O sea, tenés técnicos a cual más pajero cada uno y le venden la paja y los directivos se la creen hasta que pierden cinco partidos y los echan al carajo. Vamos a hacer una pausa. Antes de eso, los quiero dejar con declaraciones que brindó Ernesto Góchez, en donde hablaba acerca de la situación de FAS. Mencionaba, si un equipo grande como FAS no tiene un orden administrativo para trabajar, va a ser muy difícil. Mencionaba... Pobre Ernesto, porque ahora parecería que él es el culpable de toda la situación. Y él salió a dar la cara por la situación. Es que esa es la cuestión con FAS, que vos no ves presencia de nadie. Hoy Ernesto hace lo que tiene que hacer y dar la cara y pobre Ernesto, se tiene que comer todos los tomatazos. Bueno, vamos a hacer la pausa. Y qué mala suerte ha tenido, porque tuvo primero con la federación. Le gusta eso a él también. Al regresar ya hablamos de cuestiones tácticas, del planteamiento que tuvo este partido en la Copa Centroamérica. Los ex de...